En la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la oficina del rector magnífico el licenciado Estuardo Gálvez. Para mí es un gran honor tener la oportunidad de dirigir algunas palabras con ocasión del lanzamiento de la videorevista del periódico El Universitario. Desearles muchos éxitos en este nuevo proyecto y poder compartirles que conociendo desde su origen, desde su nacimiento al periódico El Universitario, como uno de los medios, me parece a mí, de mayor prestigio, de mayor calidad científica y de mayor información para todas las y los universitarios de Guatemala. También enterándome de que el periódico El Universitario y su revista estarán llegando también a la ciudad, al departamento de Quetzaltenango. Pues desearles muchos éxitos en esa actividad de extensión y también exhortar a las compañeras y compañeros de todas las universidades que realizan actividades académicas en la ciudad Caltense, pues que aprovechen esta oportunidad de estar informados por un medio serio, por un medio responsable como es el periódico Universitario.